Hola Don Juan Don Eber ¿Cómo no comimos allá? Sí, mira Qué barbaridad ya vamos a estar nosotros allá Al tepeyá echamos un taquito Era tradición de pasar Al tepeyá echamos un taquito ahí Pero Mira, que ya El tepeyá como que ya está cerrado Es que algo coba Sí, mire pues Si teníamos Nunca está pensando por camino No, no No, no, no No, 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 no Tepeyá Entonces dijimos nosotros Vamos a pasar a echarle un coctelito Dijimos Miren Aquí soy yo algo atrasado Con un coctelito Miren Mis respetos Para este coctel que lo vamos a echar Ahorita lo vamos a preparar Igual es que lo echamos allá En la Valle de Iquilisco Estaba bueno Estaba bueno Estaba bueno Sinceramente estaba bueno Se da un tiro con este Aquel Y estos son los mejores Que hemos aprobado Porque de allí es donde le echamos el metalillo No, no, no Dejó mucho que decían Los fuimos a echar a la coctelería de Anet No, no No, no Volados de Ule le dieron a René A René Malo que la Valle de Iquilisco Pueden invitar Y le daban unos camarones Que eran Julio Si Miren Con su limoncito ¿Qué pasa? Hay un chorro Para este lado Los chingles Así es que miren muchachos Aquí estamos nosotros con este coctelito Vamos a ver cómo se siente Vamos a ver los vas Vamos a ver los vas Si nos queda despacio Le echamos una salsa rosada también Vamos a verlo Vamos a ver De todas maneras no hemos almorzado Como aquí De todas maneras Nosotros andamos en el trabajo Pues ahorita si Venimos de San Rafael Cedro Muchachos Y después de AMIA Tenemos que pagar Cargar baterías Tenemos que Tampoco Vamos a andar ahí Hay que todo el día No, no, no No, no No, no No, no No, no Tenemos que Tenemos que pagar baterías Porque si no Mira un hijo Está perro Está perro Hay que Hay que recargar las pilas Porque aquel El poquito Está malito No, hombre Ese era Tentempié Tentempié Un entre Como dijo Sí Un Tentempié Vaya Vamos a ver Vamos a ver Yo le eché como 20 limones Ah Yo le eché sal oreo Yo le eché un poquito Sal oreo Sal oreo Un poquito más de chil oreo Algo bruto Yo le eché ya Yo chile bastante Pero Ya le he echado Porque había empezado a prepararlo Ya Mira Eso que nos ocurrió grabar Ajá Es necesario Si, miren como se mueven Estos animalitos Si Mejor Mejor Si No 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 Es necesario Mirad Mira 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 Yo le eché En el limón No, no. No, no. Todo mal. El celoso estaba a creer. Mira, mi amigo. No. Pero los celos no son buenos. A vos te los llevas el mismo agarrón y a mi pues mira. No me está gustando esto ya. Ya en un chat como yo aquel. A preferencia. A preferencia. grande? grande jugo? no pues si, por vida que te invulto yo estaba yendo yo me di cuenta pero si, tal vez más más tomate me chome no, tuve mejor lo correcto mire mira como salta de todos lados hasta salta este va a ser relajo me lo voy a comer porque en realidad si no me lo voy a comer ay este va tuve un frate? bien sechado de ver mira, como yo estaba reclamando este, mira el mío ven y llega no, pero hombre es para que tuve suerte que me toco el más lleno ven muchacho y le reclamaste de verdad? vejino que esta reclamando y mira como esta reclamando este el tuyo es que es que siempre yo no te había dicho nada pero y no se enojen muchachos porque lo miran tomando pantita no, alguno que comento ahí este es uno que cosa dejo es que es que le gusta la cerveza para que tome cerveza si uno no le gusta lo tomamos nosotros no y así es un poco un poco con chicas naturales para que veas para igualar el partido que igualar ya ya me voy a ganar todos y a este no le gustan así? vamos a ver, espérate vamos a verla miren muchachos para que se les santo miren este aquí los estos hipotes por eso vengan a comer aquí porque estos hipotes los trata bien aquí a nosotros a todos y siempre hemos dicho nosotros que sinceramente aquí los cocteles aquí en de vos son los mejores y los que comimos allá también estaban buenos los comimos viste verdad estaban buenos estaban buenos y nosotros somos sinceros iguales que se os comen así mira te voy a demostrar si mira le echas chilito le echas sal limoncillo le echas limoncillo le echas limoncillo le echas de este voladorio y le echas sal oreo y para adentro así ve si grabame ahorita mirame que ahorita me tengo que volar esto yo ahorita ya le entró todo este perlillo me lo ha puesto acá para que me lo coma así pero yo como se lo quito vayan o sea que ya juega esta porio ya juega esta lorio solo le faltaba traja agorio hay que echarle hay que echarle el otro para que sea otra vez allí como quien dice asurio mmmm maglia chilorio chilorio salorio 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 mmmm maglia y trago hoy va trago miren muchachos si eso les antoja una conchita así preparada por mi hijo así en maracas mmmm mmmm Don Everino Everino mmmm está ahí coche maglia yo como ahí lo revolví así revueltito me lo voy a echar yo miren miren muchachos yo ya les ampe las otras dos conchas miren y no le he comido miren ya ya le comió y miren como está miren no le he comido 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 yo le ampe los otros dos pedazos y mira vos ve mira ve ya está cayendo no don Everino el bolado está aquí ustedes a ver qué les voy a decir al muchacho allá no le he comido cuando fuiste a quitarle las dos y me las echaste a mí no hombre también don Everino no le he comido porque la disconformidad la disconformidad no se me va a quitar en todo este coctel no hombre es que mira pues ve 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 como saltan grandes pedazos como con carapacho un poquito más grande me tocó a mí pero fue suerte en mi hija no fue suerte en mi hija maclillos opinan ahí maclillos a ver ustedes si no miran preferencias como está el bolado hay un poquito de limón le echamos en serio nosotros maclillos es sabroso no no ahí los suscriptores están diciendo cada bocado que te echas rico 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 que rico uy don Everino le puso todas las pero que teníamos miren mucho yo para que hacerle esa toje y miren le echaste una este es el que me trajo aquel el borio ah este estaba en gran dorio la que le trajo pues ni con esta cual es mi soda esta pues esta es mi soda esta igual están miren miren un borio la verdad que sinceramente se lo recomiendo si vienen a salvador y vienen a la zona occidental vengan con este cipote porque este cipote la verdad hace rica los cocteles en la mera entrada al sur ajá ahí para arriba es Miguelito ahí está Miguelito esa brondiana y que más vendemos vende de todo aquí va si de todo tipo carne asada vendemos camarones empanizados anajillos maricadas pecado trigo de todo de pollo ok de toda variedad son de 15 platillos diferentes ajá pues si vaya para que vayan a visitar el cipote este cuando ven aquí el occidente por la zona de de playas costeras aquí zona costera que que en vez de que se vayan a a metalíos ya no sirven ya nosotros lo comprobamos ya no mejor aguanten hambre ya vengan a comer aquí un del porque aquí se vale la pena la verdad miren y la verdad que este coctel vale 8 dólares muchachos 8 dólares vale con 8 dólares estamos aquí digamos 10 dólares cada uno por la soda entonces porque también pedimos una galletilla extra de nosotros porque no los alcanza una sola miren para que vean provecho don Jolino nos vemos ahí así que venimos de ahí al tránsito del tiangue ahorita y pues pasamos a comer aquí venimos de la rapa del tebro y después aquí hay un coctelito hay que pasar aquí al mar azul si miren ahí está el mar azul en la entrada del sur ahí estamos ubicados si allá dice también el mar azul así que miren dale Jolino nos vemos en el próximo video muchachos que aquí es el mar azul nos vemos muchachos gracias por ver otro video y espero que se les antoje y se les haga agua la saliva ahí estamos miren miren otro y último en el tramo miren a tus alumnos libre estamos nos vemos estamos en el tramo en el tramo en el tramo